Se titulan Los Mitotes por ustedes al estilo de nosotros Sale, dice así nada más Hay mitotes pa' los ranchos Se ve mucha gente patrullan en comando Equipos sofisticados Los radios tronando Todo coordinado Aquí les doy salto y sella Los comandos de la sierra Si quieren darme la cara Bríjense a la barda Y métanse a la quema Traigo buena artillería Listos pa' dar guerra Tan puestos los chavalos Me gusta llevar al frente Comando a mi gente Y los muevo entre ranchos Pero no muchos se acercan Porque los arremangamos Los cincuenta cepotrados Refeces cubados Para reventarlos Hay mitotes pa' los ranchos Dicen que hay andan los bachos Marinos camuflaqueados No señor, no se confundan Seguimos en una La orden del muchacho Le relumba en la cintura La super del once Le brilla con la luna Con un trago de setenta Comienza la fiesta Sin presión alguna No todo el tiempo hay tormentas A veces para las lluvias Soy gracias por lo que tengo Ya que en algún día Me brindo a su ayuda El puesto me lo he ganado Dese muchos años En donde escalando La mirada siempre al frente Se bien lo que quiero Y a donde he llegado Con el sombrero bien puesto Y respeto pa' los capos Ya que andamos bien pendientes Patrullando el cerro Cuidando los ranchos Anda al mar Que le a la banda Hoy voy a agarrar la cara Los mitotes no se acaban Bonito bailan los cuacos Retuman los cuernos Banda la matraca Banda la tanta Un minuto bailan los cuacos ¡Vamos! 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 Gracias.